Bueno, según el comunicado oficial de nuestra Junta Directiva encabezado por el Presidente Miguel Mejía, si a nosotros en determinado tiempo no se llegan los acuerdos necesarios y a tomar las medidas y a tomar en cuenta realmente a los verdaderos técnicos de salud en actuar en contra de estas enfermedades y se sigue politizando las decisiones en esta Secretaría, hay instrucciones que estemos pendientes al llamado de la Junta Directiva Central del CITRAMEDE para tomar las medidas necesarias en todas las 69 Juntas Directivas de seccionales y las 9 coordinadoras a nivel nacional del CITRAMEDE. ¿Han contratado personal externo para combatir ese tema del dengue, Miguel? Sí, lo que pasa es que hay que hablar claramente de diferentes cosas. Primero, asegurar, asegurar la promoción y prevención era antes. Ahora están atacando la causa ya, el efecto de no haber tomado medidas preventivas como había. Allá se tuvo que haber contratado a toda esta gente sin hacer tantos circos políticos. Allá ya no andó a un presidente, allá tuvo que haber andado el presidente tirando la larvicida en las pilas, ¿verdad? Allá tuvo que haber andado las autoridades hace 8 o 9 meses tirando y fumigando. No andar tirando lagrimógenas porque con lagrimógenas no se mata el zancudo adulto, es con fumigaciones y químicos.